El otro es de pensamiento político. A mi juicio, Bolívar representa esa dimensión de la ilustración, la dimensión russoniana, donde no solamente está la libertad, sino la igualdad. Hay que leer el discurso en que presenta el proyecto de constitución en Angostura y luego el discurso de julio del 26 para presentar el proyecto de constitución para Bolivia. El tema de la igualdad. En Santander el tema de la libertad es cierto. El liberalismo que no tiene, me parece a mí, este elemento russoniano de la igualdad. Y si hoy la discusión sobre las diferencias y lo que compartieron tiene importancia, es porque sobre el mundo actual se proyectan todavía esos conflictos. Hablamos de diferencias en el orden ideológico, en el orden de los conceptos, de la visión que tenían los dos personajes. Pero ahora me pregunto a la luz de lo que dice alguna historia escrita. Ese proyecto que fue la República de Colombia, que fue, ¿cómo se llamó? Esa unión de esos tres departamentos, Venezuela, la Nueva Granada y Quito. Como consecuencia de las grandes distancias entre un punto y otro. Como consecuencia de la pugna de las banderas federales enarboladas desde Venezuela, desde las municipalidades de Venezuela contra Bogotá. Producto de la heterogeneidad de la población de esos espacios tan absolutamente diversos. Y producto también de la sombra que en todo ese escenario ejercieron las grandes potencias. No podemos pensar que ese proyecto de Colombia, tal y como estaba concebido en el edad bolivariano, era sustentable, como se dice ahora. Podía sostenerse, es la pregunta que me hago, ese proyecto al margen de todas estas dificultades. Sustentable o no, sostuvo la guerra, hizo posible la victoria. Hay que pensar si las victorias que se dan al nivel de toda la América del Sur hubieran sido posibles sin ese estado multiregional que existió por 11 años. Y en esos 11 años no fue una utopía. ¿Y a qué le apostaba, perdónenme, Leonel, Bolívar y Santander en esa perspectiva? Yo les invito a hacer una muy breve pausa para recorrer rápidamente momentos de esta historia que nos permitan encontrar cuáles son, entre anécdotas y episodios, esos momentos de divergencia fundamental y estructural entre estos dos hombres. Las discrepancias entre Bolívar y Santander se tornarían insalvables a partir de la campaña del sur, mientras que para el libertador resultaba esencial extender el teatro de la guerra hacia el Perú y Alto Perú a fin de sacar a los realistas del continente y fortalecer la presencia de Colombia. Para Santander, el teatro se circunscribía a su comarca y a los intereses de las oligarquías locales. Usted me repite que debemos cuidar de preferencia nuestra casa antes que la ajena. Esto no merece respuesta, porque el enemigo no es casa ajena, sino muy propia. Le escribía Bolívar a Santander, quien continuamente demandaba la presencia del libertador en Bogotá para resolver problemas domésticos. Así Santander invocaba toda suerte de obstáculos burocráticos y legales para dilatar el necesario envío de pertrechos y hombres al ejército de Colombia que luchaba para la liberación del sur. Los abogados y administradores de Bogotá se fortalecerían en ausencia del libertador, generando resistencia frente a sus políticas. 1826 marcará el principio del fin de Colombia y del sueño bolivariano. Luego de tres años en el sur del continente, Bolívar regresa a una Colombia fragmentada por la proliferación de facciones que conspiraban contra su ideal de unidad. En Venezuela, José Antonio Páez se insubordina contra la autoridad de Bogotá en el suceso conocido como la cociata, primer síntoma abierto de malestar que terminaría por hundir a Colombia la Grande. Bolívar recibió la rendición de Páez y ratificó su autoridad en el departamento de Venezuela. Santander no le perdonaría este desafío a su autoridad. Ya no pudiendo soportar más la pérfida ingratitud de Santander, le he escrito hoy, que no me escriba más, porque no quiero responderle ni dar el título de amigo. Se lee en una carta del libertador. La crisis política que vivía Colombia se intentó resolver en Ocaña en 1828. Allí se enfrentaron santanderistas y bolivarianos. Para Bolívar, la única salida al clima de anarquía y fraccionamiento reinante era dotar al Ejecutivo de facultades extraordinarias, lo que no estaban dispuestos a aceptar los defensores de los grupos de poder local. Los poderes asumidos por Bolívar precipitaron la acción de sus enemigos. El 25 de septiembre de 1828 se produjo lo que se conoce como la noche septembrina. Uno de los juzgados por ese atentado a la vida del libertador fue Francisco de Paula Santander, quien sería hallado culpable y condenado a muerte, sentencia que le fue canjeada por el exilio. Los enemigos de la unidad colombiana no cederán hasta sepultar el sueño de Bolívar. El 4 de junio de 1830 asesinan a Antonio José de Sucre, el posible sucesor del libertador. Prácticamente desterrado de la república que había forjado, el 17 de diciembre de ese año, Bolívar murió en Colombia. Pero más allá de esas distancias, durante este tiempo, de 1819, si partimos de Angostura, de 1821, si partimos de Cúcuta, funcionó una república. Profesor Luis Horacio. Desde el 21 se comienza a estructurar todo un cambio. Es la posibilidad de que los antiguos súbditos del rey sean ciudadanos. Y esto a través de la educación. Hay necesidad de cerrar los conventos, prácticamente convertirlos en colegios mayores, en escuelas, todo el movimiento lancasteriano. La creación de las universidades centrales de Caracas, Bogotá y Quito. ¿Qué proyecto de país, por decirlo de alguna manera, o de región, configuraba cada uno? Y si es verdad, profesor, me doy a lo que Santander bombardeó, torpedió el proyecto de la gran nación que tenía en su cabeza el libertador. expresó un orden de inquietudes real. dado el bajo potencial demográfico de las tres unidades que conformaron a Colombia, dadas las distancias, las vías de comunicación sumamente deficientes. A largo plazo, mantener ese país resultaba poco realista. Santander en la Nueva Granada, Paes en Venezuela, Flores en el Ecuador, expresan como la otra necesidad. Bolívar como San Martín pensaron en términos más continentales y de ese estado multiregional que fue la Gran Colombia, pues hoy no nos queda el mensaje para pensar en un estado nacional tan grande, pero de allí podemos relanzar esa idea bolivariana pensando en los temas de la integración latinoamericana, en estos tiempos de globalización. A mí me impacta mucho que las celebraciones del Bicentenario se hayan dado como se conmemoró el Centenario en los países, cada país ha hecho lo suyo y no ha habido una proyección. América Latina está rezagada en pensarse como un espacio cultural común y frente a unas necesidades sociales y económicas y en ese sentido tiene utilidad y simbólicamente pues toda la significación el volver a pensar la independencia. Profesor Luis Horacio. Bolívar genera un sueño. Hoy la presencia está dada por un recorrido que se ha hecho. 200 años no son tiempo perdido como se ha dicho. De aquí salió, de esta ciudad salió el Virrey y nunca regresó. Han sido 200 años de lucha y es sobre esos recursos, sobre esas capacidades y sobre esa historia donde tiene que construirse un futuro. Para cerrar este programa, como decíamos, Leonel Muñoz, una reflexión final en torno a dos figuras que sin lugar a dudas hay muchísimo tiempo para hablar muchísimas otras cosas. Bolívar y Santander fueron hombres de su tiempo que expresaron las contradicciones y los conceptos y los valores de la obra que les tocó vivir. Pero más allá de esas diferencias, de esos hombres en ese tiempo, hay una necesidad patente en el hecho de que no podemos hablar de la independencia de Venezuela sin hablar de la independencia en la Nueva Granada, ni podemos hablar de la independencia en la Nueva Granada sin referirnos a Venezuela. Tenemos un tronco histórico común.